Música que hoy tenemos. Cuando él dijo el 23 de agosto, fue su idea ese día, le dijo a Vilma, no podemos conformar todavía la Federación de Mujeres Cubanas hasta que yo no esté. Entonces, ese día, escogió el 23, la llamó y le dijo, es el 23 de agosto. Ah, normal. Pero que el mundo vea lo que realmente tiene Cuba, que es una, que las mujeres podemos, tenemos voz, tenemos votos, y eso es gracias a la revolución. Es el camino indicado para poder lograr lo que hoy nosotros como mujeres podemos disfrutar, que tenemos esa fuerza por dentro de estar, como vemos en el material, mujeres con el deseo de llevar solidaridad al mundo. No importa dejar atrás la familia, dejar atrás los seres queridos, si otras personas del mundo necesitan el concurso de la mujer cubana. Y creo que es un ejemplo para el mundo que usted, desde Argentina, con todas las situaciones que realmente nosotros nos solidarizamos con el dolor de ustedes, porque somos mujeres y somos hermanas y hermanos, que lleve este sentido que nos vimos reflejadas todas a otras partes del mundo, como ella nos dijo, que lo ha llevado y que vean que la mujer cubana, cualquier parte del mundo, cualquier mujer puede estar. Yo creo que es ejemplo, en el documental vimos a la madre de ella, cumpliendo misión, vimos a Leida, la hija de Che, o sea, mujeres grandes que aún cuando salen ahí algunas, tenemos muchas, muchas, muchas más anónimas, pero que están haciendo y aportando un granito de arena para que las mujeres de todo el mundo tengan lo que, en algún momento, la felicidad que tenemos hoy día 8 de marzo, poder estar en la calle, poder estar festejando y sentirnos bien y sin miedo salir a la calle, porque tenemos una revolución, tenemos un partido que nos representa. Como bien dijo la compañera, hace poco estuvimos dando el sí por la constitución, que en todos esos capítulos habla y apoya a la mujer cubana, a las personas de la tercera edad que vimos en el documental. Quería decirle además que esa compañera que habló en el documental, hoy está en el congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, que es Rosa Miguelina, de España y Nevaillán, que ella representa a los abuelitos, que hoy está en el décimo congreso, o sea, ya hoy salen para acá, o sea, mañana a la madrugada, salen de La Habana para acá, pero que nos está representando en el décimo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Entonces es un orgullo, ¿verdad?, haber podido presenciar este documental que para mi modesta opinión es perfecto. Mujeres Cubanas Mujeres Cubanas Mujeres Cubanas Mujeres Cubanas Mujeres Cubanas